...tenerlo en Levántate Bolivia. Muy buenos días licenciada, muchas gracias por la entrevista o por la llamada telefónica. No ha habido confusión, a eso hay que aclarar, no hay confusión. Lo que sí es que un canal de televisión lanzó que habían detenido, procedido a la detención de un ciudadano de nombre William Sánchez Peña, abogado que estaría atendiendo a una ciudadana en nombre de Gabriela Zapata. El mismo medio de comunicación deslindió posteriormente esta situación, porque no había una versión que no tenía bases reales, era una versión falsa, no confusa, sino falsa. En ningún momento, en ese lapso de tiempo, hasta este momento, se ha procedido a la detención de un ciudadano de nombre William Sánchez Peña. Viceministro, por favor, gracias por la aclaración, porque es importante tener la versión oficial de las autoridades. No se ha detenido todavía al doctor William Sánchez. Nos han informado que hay seguridad alrededor de su domicilio, que él se encontraría en el lugar. ¿Esto es cierto? Sí, las autoridades que tienen que cumplir las órdenes que emiten los jueces o los fiscales están cumpliendo su labor, ¿no? Seguramente son instituciones del orden público que están acatando una orden que ha emitido seguramente el Ministerio Público o algún juez del Instituto de la Paz. Viceministro, por favor, coméntenos, ¿tienen alguna información del doctor Zuleta? Mire, los organismos encargados de ejecutar las órdenes de los fiscales y de los jueces son los que manejan esta información. Seguramente ellos deben estar cumpliendo también alguna orden, si es que existe alguna orden contra ese ciudadano. Muy bien, Viceministro Illanes, muchísimas gracias por este contacto. Es muy importante la fuente oficial. En este caso... Gracias. 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 Gracias.